Julieta Tejada. Tenientes coroneles, mayor, también capitanes, en fin, que este número también es un número importante, 350 oficiales puestos en retiro. De los cuales 126 son coroneles y tenientes coroneles, 126. Así es, es decir, que prácticamente el 50%, bueno, prácticamente no, casi el 50% responden a oficiales con ese rango. Yo lo veo como el inicio de un elemento que, a mi modo de ver, es fundamental en la reforma policial y es la depuración que hay que hacer en las filas de la Policía Nacional. Si no se da ese proceso dentro de esta importante organización, de esta importante institución del país, la reforma policial nunca será del todo efectiva y eficaz. Dentro de la Policía Nacional siempre venimos denunciando, se dan casos, algunos son casos que quedan definitivamente confirmados, otros quedan en la nebulosa y no se sabe exactamente qué pasó. No, esperemos que el caso al que hemos hecho alusión en el día de hoy, que es el acribillamiento de la pareja de esposo en Villa Altagracia, esperemos que ese no sea de los que se quedan sin que la sociedad sepa qué pasó, sin que la sociedad obtenga las respuestas por parte de las autoridades a las preguntas que hacía don Álvaro temprano hoy en la mañana. Y es ya costumbre, ya la sociedad está acostumbrada a escuchar este tipo de casos, de situaciones que se dan dentro de la policía, que realmente llevan a uno siempre a preguntarse cuándo es que se va a hacer la reforma policial. Pero la reforma policial debe iniciar por ese proceso de depuración, debe de limpiar la casa, porque de nada vale que, por ejemplo, se realicen otras acciones en el marco de esa reforma policial, como es, por ejemplo, la dignificación de la vida del policía, que es otro tema que también desde aquí se ha hablado mucho y se ha ponderado, de que es necesario dignificar la vida del policía, es necesario tener policías que ganen buenos salarios, es necesario tener policías que tengan una seguridad social asegurada, que tengan un buen plan de retiro, es necesario tener una policía que tenga unos beneficios que le den seguridad y dignifiquen su vida de ellos y de sus familiares. Y en ese sentido hay que reconocer que el presidente Luis Abinader es el que más ha hecho en ese sentido, en lo que tiene que ver con dignificar la vida del policía, porque si bien es cierto que todavía no ha podido completar la promesa que hizo de un salario mínimo de 500 dólares, pero lo llevó a 300 dólares, pero además le puso un seguro médico premium, que nada tiene que envidiarle a cualquier otro seguro de salud para ellos y para sus familiares. Le ha puesto en marcha otras medidas que de alguna manera le dan más valor a ese salario, porque por ejemplo nuestros policías pueden utilizar los servicios del transporte público, por poner un ejemplo, y todo eso va dignificando, va mejorando la vida del policía, y todo eso es positivo, y todo eso es fundamental de cara a una reforma policial, pero también es importante empezar a sacar todas las manzanas podridas que hay en la policía, porque esa, no es solamente esa estructura militar a la que se refería Felipe, que hay que desmontar, también hay que desmontar esa estructura delictiva que existe en la policía nacional y que vos populis, esa también hay que desmontarla, y de la única manera que se puede desmontar es sacando, sacando, sacando a todos aquellos agentes oficiales, no importa el rango, que están dentro de nuestra policía para depurarla, y entonces solamente que esta policía, pues cuente en sus filas con oficiales y agentes, que real y efectivamente, pues cumplan con su labor, con su deber, ahora bien. Mi querida, mi querida Julieta Tejada, mi adorada Julieta Tejada, creo que lo cité el otro día, y lo vuelvo a hacer ahora, un comentario muy interesante que estás haciendo, y que lo que yo diga, ahora cite, que no sea como una burla lo que tú has dicho, de ninguna manera, sino mi posición resumida, la doctora Abigail Mejía Solier, una de las grandes defensoras, desde principios de siglo, de la mujer, ¿verdad?, pero también de los pobres y del derecho a escribir y todas esas cosas, una dama extraordinaria, ¿verdad?, en beneficio de los desgraciados, a pesar de pertenecer ella a una familia de gente rica y todo eso, ¿verdad? Entonces, Julieta, yo me voy a limitar a recordar un libro de la doctora Mejía Solier, y ese libro se titula Sueña Pilarín. Sí, pero tenemos que seguir soñando, mi querido don Álvaro, y yo pienso que ahora estamos un poco más cerca de que ese sueño se pueda hacer realidad, porque yo veo desde el Estado, yo veo desde la primera magistratura del poder, representado en el presidente Luis Abinader, yo veo que hay como una intención que quizás en otros momentos no he visto, veo que hay como una mayor determinación, porque veo que hay acciones como muy puntuales, que me llevan a seguir soñando, don Álvaro, y a pensar que estamos un poco más cerca ya de esa tan anhelada reforma policial, porque usted, cuando usted intervenía ahorita en el comentario, creo que de Felipe, ¿de qué se hablaba? De lo que se hablaba era de ese respeto que la población quiere sentir por la Policía Nacional. La población quiere sentir ese respeto, pero tiene que respetarla, para respetarla tiene que sentirlo. Entonces, ¿por qué se da ese irrespeto que usted señalaba, que lo vemos y que nosotros inclusive aquí nos indignábamos? Por ejemplo, en el año pasado, cuando se daban esos enfrentamientos de una población irrespetuosa hacia la autoridad, porque como ciudadano tú te sientes mal de que la Policía Nacional sea irrespetada por los ciudadanos. Ahora bien, ¿por qué se irrespeta? ¿Por qué se irrespeta? Porque históricamente vemos casos como el que pasó el martes en la noche, en Villa Altagracia y otros muchos más, y entonces vemos personas, como decía Nayi Chaede también, casos en que usted va a un destacamento a poner una denuncia por una agresión que usted ha sufrido, porque un supuesto delincuente la ha asaltado, y entonces se encuentra que el asaltante era el propio policía que usted encuentra en el destacamento. Entonces, esas son las cosas que hay que desterrar de la Policía Nacional. Y yo pienso que Luis Abinader tiene toda una gran oportunidad, que tiene una oportunidad de oro para hacerlo. Un presidente joven, un presidente moderno, un presidente que habló de un cambio, que abrazó la idea de un cambio, y entonces ese cambio, ¿qué significa? Bueno, pues precisamente eso, cambiar esas estructuras que existen en la policía, cambiar y con ello cambiar la imagen que tiene el país sobre la policía, y con ello cambiar esa actitud de irrespeto que tiene la ciudadanía hacia una actitud de respeto hacia nuestra Policía Nacional. Pero eso solamente se va a dar en la medida en que el presidente de la República asuma esa decisión política de cambiar, de sacar todo lo que hay ahí dentro, que no permite una verdadera reforma policial, y entonces empezar a trabajar en un cuerpo policial debidamente entrenado. Que esa costumbre que hay de que si yo soy general, engancho a mi hijo, se destierre totalmente. Ahí está la academia de la policía en Atillo. Recuerda una cosa, Julieta Tejada, recuerda una cosa, que se va a hacer una reforma magnífica, que van a sacar 5 millones magníficos, que van a ingresar 5 nuevos millones. Recuérdate, y no quiero ser pesimista, que esos nuevos 5 millones son dominicanos. Sí, son dominicanos, pero en la medida en que hay una institución fuerte, hay una institución que respeta su protocolo, que respeta su propia ley que la crea, que usted tiene que ingresar a través de una academia y prepararse, y ojo con esa academia, que esa academia esté actualizada, que su currículum sea una currícula actualizada, con el que responda al perfil que necesita la sociedad, el policía que la sociedad demanda en estos tiempos, en la medida en que se siga invirtiendo en una capacitación permanente de esos policías, en la especialización de esos policías, con verdaderos entrenamientos, para que cada especialización la puedan realizar, para que cualquier preventivo, cuando salga a la calle, pueda realmente ejercer los protocolos que tiene para prevenir la delincuencia sin caer en exceso, y así sucesivamente. Entonces, el domicilio dominicano que entra a la policía, tendrá que, o se adapta a eso, o sencillamente sale. Porque cuando usted crea un sistema fuerte, ¿qué es lo que pasa? El propio sistema saca el que no, el que no está, el que no está acorde con ese sistema, el que no responde a esas características, el que no tiene la idoneidad. El propio sistema lo saca. Lo que pasa es que ahora estamos a la inversa. Lo que pasa es que ahora que tenemos un sistema que lo que hace es que absorbe lo peor que hay. Y es precisamente... Tú estás hablando, Juliette, tú estás hablando, me parece, yo no sé, tú eres la que sabe de lo que estás hablando, pero me da así la impresión de que tú estás hablando, ¿verdad?, de personas y países que tienen siglos de esa tradición. Sí, es así, es cierto. Nosotros somos un país todavía con instituciones muy débiles y somos un país todavía muy débil, pero tenemos que trabajar, empezar a trabajar para fortalecernos cada vez más y para parecernos cada vez más a esos países a los que usted hace alusión. Y por eso es que yo digo que el presidente Luis Abinader tiene ahora una muy buena oportunidad, una oportunidad de oro, una oportunidad brillante, no para hacer el cambio definitivo y total que se necesita, porque sabemos que lo que ha existido durante décadas, la Policía Nacional cumplió recientemente más de 70 años, me parece, si mal no recuerdo, que lo que ha existido por década en cuatro años no se va a poder resolver, eso lo sabemos, pero por lo menos sentar las bases. en 1936, si mal no recuerdo, y con una ley orgánica, con un formulario, y podemos decir así, de conducta, etc., que era para bregar única y exclusivamente con los casos de crímenes en las ciudades, o sea que no era una policía política, esa es la verdad, Truyo tenía para las cosas políticas su gente, para los asesinatos, el espionaje, el contraespionaje, la tortura, todo lo malo del mundo lo tenía el jefe, ahora bien, la policía, él la creó y ordenó que solamente podía inmiscuirse en los casos de desarrollo urbano, urbano sin mediar en asuntos que no fueran de orden público. Y para terminar, yo reitero mi posición en el sentido de que me parece que este retiro de un número tan importante de oficiales de la Policía Nacional es la puerta, yo pienso, para iniciar una reforma policial que puede ser esta vez por lo menos avanzarse más en ella y que podamos tener en un tiempo relativamente corto pues una policía que la gente empiece a verla diferente porque vemos a los actuales funcionarios es decir, nosotros trabajamos para que la gente vea una policía diferente, para que la gente vea una policía cercana, para que la gente vea una policía que la protege, pero eso es retórica, eso es discurso, no es así que la gente la va a ver, la gente la va a ver cuando comience a ver señales importantes, cuando en un breve tiempo la gente y de manera transparente la gente obtenga las respuestas que usted don Álvaro pidió esta mañana con el caso de Villa Altagracia. Lo que no es retórica es que una campaña electoral Joaquín Balaguer llamó al mayor general doctor Enrique Pérez y Pérez que acaba de fallecer ¿verdad? porque se robaron el cuadro de la Virgen de la Altagracia, caso único en la historia, el cuadro de la Virgen de la Altagracia, eso es como robarse a la Virgen de la Altagracia, robarse a Jesucristo, a San Pedro, a San Pablo, los santos apóstoles, lo que sea, ¿verdad? y se metieron ahí en la Basílica, ahí se robaron eso. Balaguer llamó al general Enrique Pérez y Pérez jefe de la policía. General, ¿y qué es esto? ¿qué ha pasado? ¿se han robado el cuadro de la Virgen? Sí, señor. Un país católico en medio de un proceso electoral. Esto es algo contrario, contrario a mis deseos de mantener en el poder para ayudar a este país. Usted tiene, usted tiene 48 horas para resolver este caso. Julián cerró el teléfono. Enrique Pérez y Pérez llamó al Estado Mayor y le dijo, me acaba de llamar el presidente Balaguer y me dio 48 horas para resolver lo del robo del cuadro de la Virgen de la Altagracia. Él me dio 48 horas y yo le doy a ustedes 24. ¿Eh? Pan. Menos de 24 ya apareció el cuadro. Balaguer llamó al general y le dijo, le felicito, una actuación, yo sabía, un hombre de su categoría que apareció el cuadro y ya está ubicado allí. Yo voy a ir. Sí, señor presidente. Bueno, y y el el que lo robó, ¿quién atrevió? ¿Quién se atrevió a hacer eso? Bueno, presidente, el que lo robó, no conocemos su nombre, no sabemos quién es, pero es católico. Católico, robó el cuadro de la Virgen. Sí, señor presidente, es católico y como es católico, se siente arrepentido de haber hecho eso, se siente que va al infierno por haber hecho eso y en su arrepentimiento en la celda se ahorcó. Llévatelo, cundo. ¡Gracias!